El cantante argentino se refirió a la actualidad con su pareja, quien fue vista junto a un hombre en una fiesta en España. Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter puso lo siguiente. En TikTok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando él a un chabón en Labrés de Madrid toda la noche jajaja. Pobre Duki, recornudo es. Escribió el usuario junto a las imágenes del evento en el viejo continente. Fiel a su estilo, el trapero respondió dicho material con mucha sinceridad. O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco, el chico que vemos ahí, es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, exclamó el artista sobre el video que se viralizó horas antes. Además, detalló su buen presente. Con Emilia vivo todos los días, 24 horas al día y ustedes ni se enteran. Duki completó en un tuit sobre la polémica alrededor de la pareja. Les pido que no opinen más. Realmente nos afecta.